Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un náufrago en el mar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Estimados hermanos y amigos tengan muy buenos días Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día Por esta nueva mañana que el Señor nos concede Para que juntos podamos seguir siendo edificados en su palabra Oremos Bendito es tu nombre Dios Todopoderoso Una vez más delante de tu presencia Señor en esta mañana Gracias una vez más Por regalarnos un día más de vida Por otorgarnos esta oportunidad Señor De poder presentarnos delante de ti Señor Y como cada día exponernos a tu palabra Señor Y además también poder disfrutar de tu misericordia renovada Para cada uno de nosotros Cada mañana Señor son nuevas tus misericordias Es como el aire aún más que el aire que respiramos Que da aliento a nuestra vida Que da fuerza a nuestro existir Y aquí estamos Señor delante de ti una vez más Para poder ser expuestos por tu palabra Señor De tal manera que podamos ver el camino por donde andamos Ya que tu palabra es luz Lámpara a nuestros pies Que alumbra nuestro camino Y que guía nuestros pasos cada día Señor Nos encomendamos a ti en esta mañana Háblanos Señor conforme a tu misericordia Conforme a tu piedad y bondad Y conoces nuestras vidas Conoces nuestros corazones Y conoces que es lo que necesitamos Es por ello Señor que venimos a ti cada mañana Y te doy gracias porque nos brindas Señor siempre Este privilegio Dios mío de presentarnos ante ti Danos también la capacidad de poder poner en práctica Lo que aprendemos de tu palabra Que no seamos simples oidores Sino que seamos hacedores también de tu palabra Te honramos Señor Glorificado y bendito es tu nombre Santo eres Dios mío Amén El día de ayer estuvimos estudiando las bienaventuranzas Este famoso sermón del monte El famoso sermón de la montaña Hicimos referencia a la similitud que encontramos aquí La circunstancia y el lugar donde se dan estas enseñanzas Y pues lo comparamos con la experiencia que tuvo Moisés Cuando Dios lo llamó a un monte Cuando Dios lo llamó a un monte Que suba a un monte para que le entregue las leyes Que iban a regir a su pueblo En esta ocasión Jesús siendo Dios Obedeciendo a la voz del Padre Sube a un monte Y allí el entrega estos mandamientos Estas enseñanzas Que no es otra cosa Estimados hermanos Que el cumplimiento O la manera O el método Si se puede decir así El método de cumplir la ley del Señor Ya que el Señor dijo Y lo vamos a leer el día de hoy Que Él no ha venido a abrogar Que Él no ha venido a suplantar la ley Sino que Él ha venido a dar cumplimiento a la ley ¿No? Entonces es lo que empieza a enseñar a la multitud Que le seguía a Jesús Y también a sus discípulos Empieza a enseñarles estas bienaventuranzas Dijimos que la palabra bienaventurado Significa feliz, dichoso, muy feliz No es simplemente estar alegre Sino que es estar muy feliz ¿No? De experimentar lo que Él va refiriendo En cada bienaventuranza En primer lugar Habló de los pobres en espíritu Vimos que Los pobres en espíritu Son aquellos que reconocen La necesidad que tienen de Dios Y por lo tanto Eso ya Los encamina A poder Entrar en el reino de los cielos Luego Dijo Bienaventurados los pobres Perdón Bienaventurados los que lloran Lógicamente que Quienes reconocen a Dios Quienes reconocen que necesitan a Dios Y se arrepienten de sus pecados ¿No? A ellos se refiere Los que lloran Los que son quebrantados Por el Espíritu Santo Para que entreguen sus vidas al Señor Ellos recibirán la consolación De la salvación Esa consolación Esto es lo que nos consuela a nosotros Por ejemplo Lo que nos ha sostenido En medio de esta pandemia Que estamos viviendo todavía ¿No? La esperanza que tenemos Que si Somos contagiados Y morimos Bueno, nosotros Tenemos la esperanza De la salvación La consolación De la salvación Bienaventurados los mansos Los humildes Los que son Tienen un corazón Sometido al Señor Los que se someten a la voluntad de Dios Ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Los que anhelamos Que se haga la voluntad del Padre Los que anhelamos Hacer la voluntad del Padre Y nos esforzamos cada día Por cumplir lo que Dios demanda De cada uno de nosotros Seremos saciados Seremos satisfechos De la justicia de Dios Los misericordiosos Los que tenemos compasión De nuestro hermano O nuestro prójimo Que está dolido Que está pasando circunstancias difíciles La Biblia nos enseña Que nosotros Debemos dolernos Con los que se duelen Y reír con los que se ríen Los de limpio corazón Dijimos que los de limpio corazón Son aquellos que han sido lavados Por la sangre de Cristo Aquellos corazones Que han sido regenerados De otra manera No existiría un corazón limpio Sobre la tierra Entonces Ellos verán a Dios Bueno Nosotros que hemos sido lavados Por la sangre de Cristo Nuestro corazón Ha sido regenerado Tenemos esa esperanza ¿Verdad? Esa esperanza Que cada día Se reaviva más y más Cada día que pasa Cada día que vemos Que los días Se vuelven más difíciles Cada día que vemos Que nos acercamos más Al tiempo de la venida La segunda venida De nuestro Señor Jesucristo O que cada día Nos acercamos más Al día de nuestra partida De esta tierra Nuestra esperanza Nuestra esperanza Nuestra mayor esperanza Es poder Contemplar a Dios Ver a Dios En su gloria Bienaventurados Los pacificadores Dijimos que Aquellos que Median Entre dos Partes En conflicto Y buscan La conciliación Pero además También Aquellos que Compartimos La palabra de Dios Para que haya paz En los corazones De los hombres Ese es el origen De la paz El origen interior La paz interior Perdón La paz interna En cada uno De los hombres Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa De la justicia Por causa De buscar hacer La voluntad de Dios Por causa de hacer Lo que a Dios le agrada Definitivamente En un mundo Corrupto En un mundo lleno De pecado De maldad Lógicamente No vamos a ser bien vistos Y bienaventurados Cuando Por la causa de Cristo Somos insultados Somos perseguidos Digan toda clase de mal Mientan Nos difamen Hagan muchas cosas En contra de nosotros De seguro Los que vivimos En esta parte Del planeta En este país Específicamente No hemos Pasado Todavía Hay algunas Algunos sectores Donde han vivido Estas experiencias Recuerdo En los años 80 Precisamente Estos últimos días Se ha estado recordando Los tiempos Del terrorismo Debido a la A la noticia De la muerte Del señor Guzmán Aguirre Abimael Guzmán Abimael Guzmán Abimael Guzmán Perdón El señor Abimael Guzmán Entonces Yo tuve la oportunidad De viajar a la ciudad De Ayacucho Y también estuve En la ciudad De Aucayacu En la selva Y Conocí pastores Conocí pastores Conocí pastores Que Vivieron Vivieron En carne propia El tiempo del terrorismo Y en esas zonas Especialmente Donde Pues Había una persecución A los cristianos Hubo una persecución A los cristianos Los terroristas Entraban En la iglesia Y Conocí a un pastor Personalmente Que Entró Entraron a su congregación Y Y así como Hemos escuchado Muchas historias Que dijeron Los que Los que Mantengan su fe Se quedan En este lugar Los que no Pueden salir Pueden irse Entonces Los fríos Los que no Tenían fe Y los que tuvieron miedo En ese momento Creyeron que Al irse Se iban a librar De la muerte Y que Los que se quedaban A ellos Los iban a acribillar Pero sucedió Al contrario Afuera De De la iglesia Había un pelotón Que De terroristas Que a quienes salieron A ellos los masacraron Y a quienes Se quedaron dentro del templo Afirmando su fe En Jesucristo Les dijeron Sigan así como están Bueno No era una persecución A la iglesia Fue una purga Si se puede decir así Pero Historias así Historias así Entonces Aún así Aún así Aún así hermanos Nosotros No estamos viviendo La persecución Que se está viviendo En otros países Allá en el oriente Por ejemplo En estos últimos meses Se ha hablado bastante Y estamos orando Por Afganistán Donde nuevamente Estos grupos radicales Han tomado control Del gobierno Y están persiguiendo A la iglesia Están persiguiendo A los cristianos Entonces Este texto va Directamente dirigido A ellos Aquellos que por Por causa de Cristo Por causa de Cristo Persiguen Y digan Toda clase de mal Incluso Obren Toda clase de mal Contra aquellos Que afirman su fe En Jesucristo Que nos dice el Señor Que nos dice el Señor Gócense Alégrense Porque Mayor es el galardón Que nos espera En el cielo Muchas veces Muchas veces Nos aferramos A las cosas Que hemos obtenido En la tierra Que nos ha costado Mucho trabajo Que nos ha costado Tal vez Muchos años Para poder obtener Lo que tenemos Y muchos Y muchos Nos aferramos A las cosas materiales Y no queremos Desprendernos ¿Verdad? Pero Cuando pensamos En el galardón Que tenemos En los cielos Renunciando A todas las cosas Materiales Entonces Debemos estar Gozosos Y alegres Y el Señor dice Gócense Porque vuestro galardón Es grande En los cielos Porque así persiguieron A los profetas Que fueron Antes de vosotros En lo que estuvimos Meditando El día de ayer En esta primera parte Del Sermón del Monte El día de hoy hermanos Vamos a meditar En Mateo Capítulo 5 Versículos Del 12 Al 20 Continuamos Con el Sermón del Monte Y vamos a leer Una segunda parte Bueno Esto lo vamos a dividir En varias partes Porque es Es un sermón Bastante extenso Y Y Amerita poder Detenernos En estudiar Cada uno de los puntos Aunque Aún así Reconozco Que el tiempo No nos va A ser suficiente Pero Haremos el mayor esfuerzo De poder Escudriñar La palabra del Señor ¿Sí? Vamos a leer El día de hoy A partir del versículo 13 Del versículo 13 Al 20 Dice la palabra del Señor De la siguiente manera La sal de la tierra Versículo 13 Vosotros sois La sal de la tierra Vosotros sois La sal de la tierra Pero si la sal Se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más Para nada Sino para ser Echada fuera Y hollada Por los hombres La luz del mundo Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad asentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están En casa Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Jesús y la ley No penséis que he venido A abrogar la ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto Os digo Que hasta que pasen El cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera que cualquiera Que quebrante Uno de estos mandamientos Muy pequeños Y así enseña A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino de los cielos Mas cualquiera Que los haga Y los enseñe Este será llamado Grande En el reino De los cielos Porque os digo Porque os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos Jesús Él es tu salvador Para vivir En un mundo mejor Bien Como referimos El día de ayer Jesús En este Precioso Gran sermón De la montaña Conocido así Como el sermón De la montaña Enseña Una Serie De temas Nos da Una serie De enseñanzas Que Dijimos El día de ayer El darle Cumplimiento Al 100% Para cada uno De nosotros Nos es muy difícil ¿Verdad? Y Debemos reconocerlo Que No Bueno Personalmente No me siento capaz De poder cumplir Al 100% A menos Que Que por la ayuda Del Señor La ayuda del Espíritu Santo En el momento Podamos hacerlo Sin embargo Debemos Vivir cada día Esforzándonos A cumplir Estos mandamientos A cumplir Estas enseñanzas Dado que No estamos solos ¿No? Es el Espíritu Santo Que está con nosotros Y Él nos ayuda Y nos ayude A cumplir cada día Lo que Lo que no debemos Hacer es Bueno Como es difícil De cumplir Entonces No hago ningún esfuerzo De cumplir Con estas enseñanzas ¿No? Cada día Debemos Esforzarnos A cumplir Más Y más Las enseñanzas No estancarnos Tampoco Llegar a un nivel De cumplimiento Ahí hice esto Y ahí me quedo No Tenemos que Cada día Esforzarnos A dar cumplimiento A cada una De estas enseñanzas Y bueno Jesús empieza Diciendo A sus discípulos A compararnos A compararnos Con la sal Justo hace poco Le comentaba A mi esposa Porque estábamos Almorzando Y bueno Jalé El depósito Donde Se guarda La sal Donde se pone La sal ¿No? Y Hice una observación Que la escuché En otra oportunidad ¿No? Y le dije A mi esposa Mira Siempre El depósito De la sal Entre Si lo ponemos Al lado Del depósito Del azúcar ¿No? El depósito De la sal Siempre tiene Se ve más Manchado ¿No? Manchas amarillas De todos los colores Dado que Se mancha Con los condimentos Y todo esto Y ella me dice Sí Por más que yo Siempre lo lavo Siempre se Se ensucia Se mancha ¿No? Entonces La sal Tal vez De alguna manera Tiene ciertas Implicancias Pero Su uso Es Es muy importante En la cocina Por ejemplo Para sazonar Las comidas Las comidas Sin sal Definitivamente Son No son Nada agradable ¿No? Siempre La sal Le da un punto De sabor Especial A las comidas Pero En el tiempo Del Señor Jesucristo La sal No era usada Únicamente Para sazonar ¿No? La sal Su Uso También Y era un uso Principal Era la de Preservar Hoy en día Para preservar Los alimentos Bueno Tenemos Las refrigeradoras ¿Verdad? Pero en esos tiempos No existían Las refrigeradoras Y bueno La sal Se usaba Para preservar Los alimentos Por ejemplo Hoy en día Bueno Yo conozco Dos Dos alimentos Que Se puede Preservar Con la sal Bueno Básicamente Uno Pero De dos Especies Por ejemplo La carne Cualquier tipo De carne Sea De Carne De carnero De res Entonces Conocemos Por ejemplo En este En nuestro país Y en nuestra zona Lo que se le llama El charqui ¿No? Que es la Carne Me parece Que es carne Específicamente De carnero De cordero Salada ¿No? Totalmente Cubierta de sal Y se pone A secar ¿No? Entonces Esa carne Hermanos Puede durar Meses Meses Y se preserva Bien salada Y se preserva Y otro Es el pescado Salado Bueno Acá en nuestra zona En Chimbote Que es un puerto pesquero Se conoce mucho La sal La El pescado salado ¿No? Y esto lo hacen Con la La ocasión De Llevarlo De A otra zona Llevarlos a otra zona ¿No? Entonces Como preservante Era usado En ese tiempo Era el uso Muy Era un uso muy importante Para poder preservar Los alimentos ¿No? Entonces Jesús dice Ustedes son como esa sal Que se usa para preservar Los alimentos ¿No? Sobre la tierra Ustedes deben ser como esa sal ¿Preservarnos de qué? De la corrupción Del pecado De De todo lo que nos rodea ¿No? El mundo está tan Tan este Plagado De maldad ¿No? Que Pues La única Esperanza Y hay que decirlo así La única esperanza Que tiene el mundo De poder Encontrar No hablando Geográficamente Sino Hablando De manera Por decir De un modo Figurativo Encontrar Un lugar Donde Este libre De corrupción Es Donde está La sal O sea Donde están Los hijos De Dios Porque los hijos De Dios Debemos Y entre Comillas Debemos Estar libres De corrupción Y Jesucristo Nos llama A ser Como sal A ser la sal De la tierra No a que Miren Ustedes deberían En ocasiones Comportarse No Ustedes deben ser la sal Nos dice el Señor Jesucristo Ustedes son la sal De la tierra Entonces ¿Para qué? Para no Para poder Preservar Nuestras vidas Y Entre nosotros Entre el pueblo De Dios Preservarnos De la corrupción ¿No? Y ahora El Señor dice Ahora si la sal De la tierra Se desvaneciere Entonces ¿Cómo será salada La tierra? O sea ¿Cómo será preservada La tierra De la corrupción? Se dice que En En esas zonas ¿No? Del Medio Oriente Por ejemplo Uno de Uno de los Digamos así Donde se puede encontrar Muchísima sal Es Alrededor En las orillas Del Mar Muerto Y En esas zonas Bueno Sabemos que El mar ¿No? La gran mayoría De sal Se extrae Del mar ¿No? Entonces En estas zonas Donde se acumulaba La sal Cuando el sol Le da Completamente Así De lleno Esa sal Empieza A desvanecerse O sea Se llena De agua Y Entonces Eso Va quitándole El sabor A la sal Entonces Cuando encuentran Zonas Así Esa sal Ya no sirve Para sazonar Ya no sirve Para preservar También Leí Otro comentario Donde decía De que En las casas En las casas Se solía Llevar la sal En depósitos ¿No? Específicos Para guardar la sal Pero cuando Esa sal En ese depósito Lógicamente Pasa el tiempo Y en la parte De abajo ¿No? Del fondo De la sal Empieza A emitir Un líquido ¿No es cierto? O sea A deshidratarse La sal Si se puede decir así Y la zona De abajo Siempre Queda insípida Entonces Van aprovechando La parte de encima Del depósito Cuando ya llegan A la zona Donde El agua Ha llegado Esa parte Ya es una sal Insípida Pierde su sabor Entonces ya no sirve Ni para condimento Ni para salar Ni tampoco sirve Para preservar Pero le dan Otro uso A esa sal Que su sabor Se desvanece En los tiempos Del Señor Jesucristo Usaban la sal Sin sabor Esta sal Que ya no Servía para salar Ni para preservar La usaban Para pavimentar Los caminos Curiosamente ¿No? Es como por ejemplo Hoy en día Se usa La La brea ¿No? El asfalto ¿Cómo se llama esto? Brea creo que se llama ¿Verdad? Entonces En ese tiempo Se usaba Esa sal Que ya no servía Para salar Ni para preservar La sal Ya sin sabor Se usaba Para pavimentar Los caminos Y lógicamente Pues El camino Es para que La gente pase Y es allí Donde Jesús dice Solamente servirá Esa sal Si se desvanece Si ya pierde su sabor Si ya pierde su valor Solamente servirá Para que sea pisoteada Por los hombres O sea Para que sirva de camino Y para que los hombres Pasen por ella Y miren La comparación Que hace El Señor Jesucristo Para con sus discípulos Si dejamos de Ser útiles Como preservantes De la corrupción O como sazonadores Ya no me van a servir Para nada Más que Para que sea pisoteado Por los hombres Bueno Nosotros no somos llamados Para ser pisoteados Por los hombres En ese sentido O sea Para no servir de nada Solamente Para servir de pavimento Para los hombres No El Señor El Señor nos dice No Ustedes son sal Para sazonar Son sal Para preservar Para darle El uso Principal De la sal Entonces somos llamados Somos llamados Somos A uno El que tiene sal El que tiene sal El que no tiene sal No nos va a ser agradable Entonces De ese modo También Nosotros somos llamados A ser A influenciar En nuestro entorno En nuestras vidas De tal modo De que Seamos Seamos aceptables Para los demás En donde Siempre he puesto Este ejemplo Por ejemplo En toda Comunidad Vecinal Siempre hay Lo que se llama Pues El comité De la Cuadra ¿No es cierto? La directiva Y cada cierto tiempo Se reúnen Para tomar Acuerdos Por ejemplo ¿Sabe qué? Últimamente Ha habido Hay mucha inseguridad En nuestra cuadra ¿Qué les parece? Si nos ponemos De acuerdo Para Poder implementar Algo de la seguridad ¿No? Entonces ¿Qué opinan ustedes? Y todos dan su opinión ¿No? Pero Por ahí alguien dice Sí, está bien Pero ¿Dónde está el hermano? Queremos saber su opinión Porque Las opiniones De él Influencian mucho En nuestras decisiones Entonces De esa manera También nosotros Podemos Saborear Nuestra comunidad Espero que no suceda Lo contrario ¿No? En que digan Oye Espérate Que venga el vecino Félix Él tiene algo A opinar No ¿Qué va a opinar? Él no aporta Nada Eso sí Sería terrible Hermanos ¿Verdad? Pero En donde Se considera Nuestra opinión En donde Pues Si tienen que tomar Una decisión Importante En la familia ¿No? Consideran Al hermano Al cristiano ¿No? No, no Sus aportaciones Son muy importantes Sus Sus consejos Son muy importantes Hay que escucharlo ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Porque somos sal Y que no suceda Lo contrario En que nuestras opiniones No influyan En nada No sazonen Nada No No tengan valor Ante Ni nuestra propia familia Eso sería Lo terrible ¿Para qué serviríamos? Dice el Señor Solamente para ser pisoteado Solamente para ser pisado Por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Versículo 14 Una ciudad asentada Sobre un monte No se puede esconder Jerusalén Estratégicamente Ya desde Antes Que Que se ha conquistado Por Josué Siempre Estaba Ha sido Fundada Sobre un monte Y en ese tiempo Las ciudades importantes Siempre Se asentaban Se construían Sobre los montes ¿No? Estratégicamente ¿Por qué? Porque Bueno Para que puedan Tener una buena visión ¿No? De los enemigos Que venían ¿No? Entonces Las ciudades Así En esos tiempos Pues Importantes Se asentaban Sobre los montes Ahora El Señor Jesús Le dice a sus discípulos Ustedes son La luz Del mundo Y esa luz Y Y una ciudad Que está sobre un monte Enciende Y es iluminada Entonces Desde todos lados Se ve Se observa ¿No? Por ejemplo Por muchos años Que Yo vivía En Chimbote Yo ahora actualmente Estoy viviendo En Nuevo Chimbote Cuando vivía En la casa De mis padres Fácilmente Podíamos notar Hay un Hay una zona Que se llama El Cerro San Pedro ¿No? Entonces Ese cerro Cuando Sí Más o menos Fue a En los años En los principios De los años 90 Que fue iluminado ¿No? Que El alumbrado público Llegó a esa zona ¿No? Entonces Desde allí Desde ese tiempo Siempre No No había noche Que no mirásemos Hacia esa zona Que era un cerro Iluminado ¿No? Hasta ahora Es un cerro iluminado Desde el centro De Chimbote Fácilmente Se puede notar ¿No? Esa zona Una zona Es una Un cerro iluminado ¿No? Por los postes Entonces De ese modo El Señor Jesucristo Nos dice Ustedes son La luz De una ciudad Que está Elevada Ustedes Alumbran Una ciudad Elevada En donde De todos lados Donde estén Pueden decir Mira Ahí está Tal ciudad De noche Si alguien O un errante Por ejemplo Está perdido Se perdió Tal vez En las horas Del día Entonces Cuando llega La noche Y ve La ciudad Iluminada En lo alto Dice Ah Esta es La ciudad Tal Entonces Le sirve Como guía ¿No? Porque esa ciudad Está iluminada Entonces Nos dice El Señor Ustedes son Esa luz Que alumbra Esa ciudad Alta Que es vista Por los hombres Fácilmente Además También Ustedes son Como una lámpara Que se tiene que poner En alto Para que alumbre Toda la casa Es Inaudito Que una luz Por ejemplo Que yo ponga Un foco Debajo de la mesa ¿No? Que voy a alumbrar Mis pies Yo necesito Iluminar todo El ambiente ¿Verdad? Entonces Es necesario Ponerlo en alto En un lugar Estratégico Y el Señor Nos dice Ustedes son Una luz Que debe Que está puesto En un lugar Estratégico Para alumbrar Todo el ambiente Para alumbrar La casa Para alumbrar La ciudad Para iluminar El camino Miren Cuánta Importancia O cuánto Nosotros Debemos Influenciar En el mundo No debemos Ser Cristianos Que nos Escondamos ¿No? Debemos Debemos Alumbrar Debemos Ser notorios Debemos Donde todo el mundo Sepa de nosotros Es más Pablo decía Nosotros somos Cartas abiertas ¿No? Donde todo el mundo Nos observe Y nosotros Debemos ser conscientes De que todo el mundo Nos está observando Y eso no podemos Negarlo hermanos Nosotros estamos Siendo observados Por ejemplo En nuestra familia Si somos los únicos Cristianos en la familia Pues nosotros Debemos brillar Porque Nos observan Cualquier cosita Nos observan Y si en algo Fallamos Ahí nos dan ¿Verdad? Entonces Debemos procurar Brillar En casa En la vecindad ¿No? ¿Qué opinión Tienen los vecinos Acerca de nosotros? Por eso Siempre Escuché este consejo Y siempre lo transmito Si alguien quiere Conocernos Como cristianos ¿Qué tal cristianos somos? No le pregunten A nuestro pastor Porque a nuestro pastor Yo le puedo mentir A mi pastor No le pregunten Al hermano De la iglesia Porque yo puedo Llegar al templo Y puedo aparentar Vivir una vida cristiana Y ante los hermanos Yo Los hermanos Pueden tener Un gran concepto De mí Que muchas veces No lo soy A quienes deberían Preguntar Realmente Si quieren conocerme Es a mi esposa Y a mis hijos Y también A mis vecinos ¿No? Entonces ¿Quieres conocer A un cristiano? Pregunta A su esposa Pregunta A sus hijos Pregunta A sus vecinos Que tal vecino Es Ellos le van A dar Un correcto Concepto De cada uno De nosotros ¿No? Entonces Si nuestra lámpara Está encendida Si somos Lo que el Señor Requiere De cada uno De cada uno De nosotros Entonces Tanto Nuestra familia Va a decir No Si Si es un cristiano Es un hijo De Dios Es admirable Es respetable Los vecinos Van a decir No Si es un buen vecino Es un vecino Respetuoso Muy cordial Muy amable Ojalá Ojalá Ese sea el testimonio Que nosotros tengamos Y debemos tener Porque somos luz Hermanos Debemos alumbrar En nuestra vida En nuestro hogar En nuestra vecindad Luego Jesús Habla acerca De la ley Y muchos Al Bueno Para sorpresa De muchos Que Estaban Acostumbrados A la ley Que Habían interpretado Los escribas Y fariseos Disculpen Los escribas Y fariseos Y es más Esto viene Desde atrás Más atrás Los grandes Intérpretes De la ley Intérpretes De la ley Entre comillas Habían Tergiversado La ley Le habían Añadido Sus costumbres O sea Su propia Aplicación De la ley Entonces Así venían Enseñando Enseñando Y entonces Ya enseñaban Una ley Tergiversada No era Exactamente La ley Que Dios le había Dado a Moisés Entonces Cuando Por ejemplo Y vamos a Lo vamos a leer Más adelante Cuando habla Por ejemplo De No matarás Los intérpretes De la ley Habían Pues Lo habían Interpretado De que Se trataba Simplemente Del asesinato Del acto Del Matar Pero Jesús Le da La verdadera La interpretación Y él Entonces Cuando Él comienza A cumplir La ley De una manera Distinta A como Los maestros De la ley De la época Lo enseñaban Entonces Entonces Muchos Tildaron A Jesús De que Estaba Torciendo La ley Cuando En realidad Él Le estaba Dando El genuino Cumplimiento Y el genuino Cumplimiento Que Jesús Le estaba Dando La ley Era distinto A la interpretación Que estaban Enseñando Estos Maestros De la ley Entonces Comenzaron A acusar A Jesús Tú estás Torciendo La ley Tú estás Haciendo Otra cosa De lo que La ley Dice No Jesús Le estaba Dando El real Cumplimiento A la ley Original Entonces Jesús Les dice No piensen Que yo he venido A abrogar La ley O los Profetas Yo no he venido A abrogar O sea Yo no he venido A darle fin A la ley Si no Yo he venido A cumplirla Y precisamente Como decíamos Ayer También Y días anteriores El único Capaz De cumplir A cabalidad La ley Fue El Señor Jesucristo Antes de él No hubo nadie Ni el propio Moisés Y después de él No existirá Nadie Tampoco Que pueda cumplir 100% La ley Solamente Jesucristo El único Y que Él Al Dar cumplimiento A la ley Entonces Nos Lo que nos Queda a nosotros Es La gracia Que él Derramó Y Dios Nos dice Yo sé que tú No puedes cumplir Así es que La única manera De que tú Puedas Ser salvo Es que Por gracia Yo te salve No por cumplir La ley Porque no lo vas A poder hacer Entonces No vamos a poder Cumplir la ley ¿Verdad? Entonces Jesús dice Yo he venido A dar cumplimiento A la ley Yo he venido A cumplir La ley Porque de cierto Digo que Hasta que pasen El cielo Y la tierra Ni una tilde Ni una jota Pasará de esta ley Hasta que todo Se haya cumplido ¿Qué es lo que Está diciendo Jesús aquí? Que Bueno Si Se tiene que cumplir La ley Se tiene que cumplir La ley Pero ustedes No pueden cumplirla Así es que El único Que la va a cumplir Soy yo Yo voy a cumplir Y no voy a pasar Por alto Ni una tilde Ni una jota Era necesario Que venga Jesucristo A cumplir la ley De otro modo Ningún hombre Hubiese Cumplido La ley No hubiese existido Ningún hombre Sobre la tierra Que haya cumplido Estrictamente La ley Solamente Jesús Pudo Venir a darle Cumplimiento Pero lo estaban Acusando Que había torcido La ley No Él dijo No yo No he venido A torcer la ley Yo no he venido A acabar Con la ley Yo he venido A cumplir Exactamente La ley Ahora Definitivamente Ahora nos Habla Habla Nuestra condición De hombre Dice De manera que Cualquiera que Quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Muy pequeños Y así Enseña A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Esto es lo que Muchas veces Hermanos A nosotros Bueno Me incluyo ¿No? Quienes Enseñamos La palabra De Dios ¿No? Tanto pastores Maestros Que enseñan La palabra De Dios Cuando leemos Esta parte De la escritura Y otros Textos Donde demanda Gran responsabilidad Para nosotros Porque Si quebrantamos Uno Solamente La ley Y la enseñamos Así quebrantada Torcida Como lo enseñaban Los fariseos Los maestros De la ley De esa época Los intérpretes De la ley Entonces El Señor Dice Será llamado Muy pequeño En el reino De los cielos Pero cualquiera Quien lo haga Y lo enseñe Este será llamado Grande En el reino De los cielos Bueno Ese grande Es Jesucristo Porque es el único Que pudo dar cumplimiento A la ley Sin embargo Nosotros somos llamados A esforzarnos Cada día A dar cumplimiento A cada una De las enseñanzas Del Señor Jesucristo Como lo decíamos Al principio Porque os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas Y fariseos Ahora aquí Nos pone Una meta Mínima ¿No? O sea Una Una cuota Inicial De darle cumplimiento A la ley Definitivamente Tenemos que hacerlo Mejor Que los escribas Y fariseos Y Y en esto Si El Señor Nos ha dado La capacidad De poder hacerlo Porque definitivamente No lo vamos a hacer No deberíamos hacerlo Hipócritamente Como lo hacían ellos Y justo estos temas Estamos enseñando También en el colegio En un grado En donde hablábamos Y vamos a hablar También acerca De la generosidad De hacer el bien Al prójimo Como estos hombres Estos escribas Y fariseos Les agradaba Les agradaba Perdón Buscar la admiración De la gente Y ellos hacían cosas Hacían bienes Hacían favores Pero con el único propósito De alcanzar el favor De los hombres Y les decía A los chicos Miren Lamentablemente Hoy en día Existen personas Que aparentemente Tienen un desprendimiento Y van Tocan puertas Llegan a lugares Donde hay necesidad Y van llevando ayuda Pero también van llevando La cámara atrás Para dar a notar Que están ayudando Y eso es lamentable Siempre Bueno El Señor Jesucristo Siempre ha rechazado Este tipo De actitud Y justamente Sale publicado En las redes sociales Una fotografía De un par de personas Que están en la puerta De una casa Llevando ayuda Y los comentarios Y por ahí Alguien dijo Como ya se acerca La campaña municipal Para la alcaldía Ya empiezan a aparecer Las personas buenas Los Los altruistas Entre comillas Pero Lamentablemente Así hay personas Y el Señor Nos dice Miren Ustedes tienen que hacer Mejor que los escribas Mejor que los fariseos Lo pueden hacer Entonces Somos llamados Hermanos A hacer Esa luz En primer lugar Esa sal Que influencia En la tierra Que podamos Preservar Tanto nuestras vidas Como nuestra Comunidad Cristiana Nuestra hermandad Preservarnos 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 Del pecado Preservarnos De la Corrupción Y Alumbrar Ahora Nosotros Cuando Jesucristo Dice Soy la luz Del mundo Nosotros No brillamos Con luz propia Eso sí Que quede en claro Nosotros No tenemos Luz propia Nosotros Somos solamente Lámparas Y la luz Que irradiamos Es la luz De Jesucristo Él es la luz En Juan Capítulo 1 Versículo 9 Dice el apóstol Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía a este mundo Vino a este mundo A alumbrar Y en En el mismo evangelio 8.12 Dice otra vez Jesús habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá Luz De la vida Entonces nosotros Tenemos la luz De la vida ¿Quién es la vida? Jesucristo Nosotros tenemos Su luz Y esa luz Es la que nosotros Brillamos Es la que debemos Irradiar cada día Ustedes son la luz Del mundo Ustedes deben Alumbrar Con mi luz Dice Jesús Pero ustedes Deben alumbrar Y pues Debemos cada día Esforzarnos A hacer lo que El Señor Jesucristo Hizo Y demanda De cada uno De nosotros Oremos Hermanos Bendito Dios Y Padre Celestial En esta mañana Una vez más Agradecidos Agradecidos Por tu palabra Señor Que cada día Nos Nos reta Nos Motiva Nos anima Nos exhorta Sobre todo Señor A que Podamos Vivir Conforme a tu Voluntad Conforme a ti Te agrade Señor Tú has Determinado Que nosotros Debemos ser Distintos A los demás Debemos ser Especialmente Particulares En nuestro Modo de vivir En nuestro Modo de hablar En nuestro Modo de ver Las cosas Pero que no Seamos simplemente Aislados A todo lo que De todo lo que Somos Sino que podamos Influenciar Podamos Sazonar La vida Con nuestra Vida En ti Señor Debemos Alumbrar Debemos Iluminar Con la luz Que eres tú Y necesitamos Que tu luz Brille fuertemente En nosotros Por eso Que es necesario Tener siempre Una comunión Muy Estrecha Contigo Amado Dios Y somos Llamados A cumplir Con lo que Tú demandas De cada uno De nosotros Estas enseñanzas Precisamente Son las que Marcan Tu carácter Y que es lo que Tú Señor Demandas De cada uno De nosotros Reconociendo Señor Cada uno De nosotros Que Sin ti Sin ti No lo Podemos Hacer Que la Única Manera De poder Darle Cumplimiento Es a Través De ti Señor Y con la Ayuda De tu Espíritu Santo Podamos Vivir De acuerdo A tu Voluntad De acuerdo A lo que Tú has Establecido Para nuestras Vidas Señor Ayúdanos Padre Bueno Y guíanos Cada día A seguir Alumbrando A seguir Señor Haciendo lo que A ti Te agrada Lo que A ti Te place Dios Amado Eres Santo Eres Bendito Dios Todopoderoso Señor Por otro lado Una vez Más Pedirte Señor Y rogarte Porque Tenemos Necesidades Y hay Quienes Tienen Mayor Necesidad Que otros Y los Que estamos En la Capacidad De poder Pedirte Y rogarte Aunque todos Debemos Pedirte Por todos Todos somos Llamados A interceder Por todos Nuestros hermanos Tus hijos En primer lugar Señor Y te rogamos Por aquellos Nuestros hermanos Que están Pasando por Diversas necesidades Por diversas Aflicciones Por diversas Tribulaciones Señor Por diversas Pruebas Señor Que tu mano Sostenga Que tu mano Afirme Que tu mano Provea Señor La esperanza El fortalecimiento Señor Para Sobrellevar A quienes Están pasando Por estos Procesos Señor Las cuales Tu determinaste Inicio Y final De estos Procesos Y en el Transcurso De ese Proceso Señor Muchas veces Es tan fuerte Es tan fuerte El proceso Que Muchas veces Señor Suele Pasar por Nuestras Mentes Ligeras Que Todo está Tan difícil Pero Señor Ayúdanos Y ayuda A nuestros Hermanos Fortalece Su Fe Señor Afirma Su fe Señor Que ellos No pierdan La esperanza Que puedan Mantener Su confianza Su mirada Puesta en ti Pese a lo que Puedan estar pasando Dios mío Obra con misericordia Señor Sobre nuestros Hermanos Sea cual sea Su necesidad Sea de salud Principalmente Por un lado Material También Porque Hay Cosas Necesarias Señor Y tú Conoces El corazón De cada uno Y de lo que Necesita Realmente Es allí Donde Te pedimos Que proveas Pero por sobre todo Señor Amado La necesidad De estar Firmes En ti Señor De estar Como diría Nuestro pastor Imparables En tu camino Señor Ayúdanos Ayúdanos Dios mío A salir adelante Que puedan Ver la puerta Que es Jesucristo Que los Llevará Y los conducirá Así como a cada uno De nosotros Señor En su momento Hemos sido O seremos Probados Y pasaremos Por diversas Situaciones Difíciles Y saber Que No pondrás En nosotros Una mayor Carga De la que Podamos Soportar Sino que Juntamente Con la carga Con la prueba Nos das La salida Esa puerta De escape Es Jesucristo Ayúdanos Dios mío Te rogamos También por El familiar El amigo El pariente El cónyuge O el hijo O el padre Que todavía no se rinde A tus pies Señor Muchos de nosotros Tenemos Familiares Amigos Señor A los cuales Hemos venido Predicándoles Hablándoles Señor Pero todavía No rinden Sus vidas A ti Señor Por ellos Te rogamos Ten misericordia Ten misericordia Y cada uno De nuestros hermanos Cada uno De nosotros Tenemos en mente A alguien Por quien te pedimos Señor Que puedas obrar Que tu Espíritu Santo Señor Los traiga A salvación Los mueva A salvación Señor Es nuestra oración Dios mío También por nuestras Autoridades Desde nuestro Presidente Señor Necesitas ser Alumbrado Por tu luz Cada Autoridad Señor Tanto nacional Como local Necesitan Ser iluminados Por tu luz Y Y aunque Sabemos Que tu luz Está brillando Delante de ellos Pero Lamentablemente Ellos todavía Están enseguecidos Señor Ábrele sus mentes Sus corazones Ábrele sus ojos Para que puedan ver La luz preciosa Que eres tú Señor Y puedan reconocer Que sin ti Solamente Son personas vacías Pero llénalos De tu misericordia Llénalos De tu amor Señor Y también Te ruego Por nuestros hermanos Que nos acompañan Día a día Señor Que puedas Bendecir Sus vidas Puedas llenar De gracia Y misericordia Y de favores Sus vidas Señor Y que cada día Podamos Fortalecernos Más y más En tu palabra Gracias Dios amado Gracias Dios todopoderoso Todo esto Señor Lo presentamos Delante de ti En nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Damos gracias a Dios Hermanos Por su palabra Y gracias al Señor Por este tiempo Y permítanme Agradecer También A cada uno De ustedes Hermanos Por Acompañarnos Día a día Y sé que también Su compañía Los mueve A que puedan Elevar una oración Por mi persona También Y eso se lo Agradecería Mucho Mucho Hermana Liliana Isla Dios la bendiga Gracias por acompañarnos Mercedes Moscol Hermana Dios la bendiga Gena Rochero Cuñado Gracias por acompañarnos Liz Brenda Carvajal Hermana Dios la bendiga Rosa Cayetano Mi madre Dios te bendiga Madrecita Rosamil Saldarriaga Dios bendiga Joel Méndez Estimado hermano Y amigo Dios te bendiga Ana Lucero Segarra Bendiciones Elizabeth Arias Estimada hermana Dios te bendiga Gracias por acompañarnos Mercedes Mogollón Hermana Dios la bendiga Elena Yupanqui Dios bendiga Sofía Azucena Loli Prima Dios te bendiga Dios andré Vic Aval Dios te bendiga Gracias por acompañarnos Luz Maximina Electo Tía Dios bendiga Gracias por acompañarnos María Electo Mi hermana Dios te bendiga Hermanita Por aquí No sé si se me escapa Alguien No quisiera pasar Por alto Carmen Pajuelo Dios la bendiga Gracias por acompañarnos En esta mañana También tenemos por aquí A ver Bueno Son todos por el momento Y quienes durante el día Y en otro momento Se unan a esta transmisión Siempre deseamos Que la gracia del Señor Sea sobre sus vidas Estimados hermanos El día de mañana Sábado y domingo Transmitimos a las 7 de la mañana Así es que Agradecido al Señor Por el día de hoy Y si Dios lo permite Mañana estamos nuevamente Juntos Para poder seguir siendo Edificados En la palabra del Señor De mi parte Agradecido a Dios Y a cada uno de ustedes Bendiciones Hasta mañana Si Dios lo quiere así Me das de tu inmensa paz Mi Jesús Mi Salvador Tú en mí Me ayudas a escuchar Tú en mí Me ayudas a salir De la tempestad Mi Dios Y me das de tu calor Tú en mí Me enseñas a amar Tú en mí Me enseñas a amar Tú en mí Y en medio de adversidad Me das de tu inmensa paz Mi Jesús Mi Salvador Tú en mí Tú en mí Tú en mí Tú en mí